de la Oaxaca de Juárez ¿Se debe al proceso que se realiza para que su presidente Juan Mendoza Reyes y por supuesto José Ina Cruz nuevamente sean distinguidos y beneficiados con esta designación de candidatos a diputados por la vía plurinominal? Hay una parte que ya comentó Mario hace un momento que ella contiende en ese proceso interno para la posición 1 y 2 plurinominal de representación proporcional, habemos quienes contendimos por la parte de mayoría y en ese procedimiento de mayoría desafortunadamente y lo digo con mucha claridad y con pesar ante el público porque nosotros tenemos ya años de militar en el PAN yo en 1991 empecé a militar como joven en el PAN y yo lo tengo que decir con mucha claridad Juan se ha ido descomponiendo el PAN desde dentro en Oaxaca de tal manera que hoy los procedimientos número uno no quedan claros para quienes contendemos seamos militantes o sean personas que desde la sociedad civil quieran venir y no quedan claros y a la hora de que se procede se cumple con lo que hay de información que en el caso de un servidor yo estoy seguro que en el caso de mis compañeros cumplieron con todos los requisitos se cambian las reglas ya que se están encauzando los términos en el caso de un servidor medido por el Comité Ejecutivo Nacional que es el responsable se corre una encuesta que era la forma de elegir a quien sería el candidato del Distrito 14 Oaxaca Norte y la información que me dan en el CEN y aquí el Delegado Nacional en Oaxaca es que soy el mejor posicionado vamos a un proceso interno de designación de quienes podrían ser en una terna los mejores posicionados aparezco en esa terna y a la hora de llegar la información a través de un acta exclusivamente firmada por el presidente y por el secretario desaparece mi nombre por arte de magia esto ha llevado a un procedimiento de cuestionamientos muy serios en el CEN a nuestro presidente y pues que ahora ya está en un ocurso jurídico que lo tengo que decir con mucha claridad no es la obsesión por una candidatura lo digo claramente es que se respeten los términos y los reglamentos con los cuales estamos contendiendo como se dice comúnmente piso parejo eso me lo dijo el secretario nacional del PAN Damián Cepeda eso me lo dice el presidente nacional en reuniones que tuvimos habrá piso parejo y cuando llegamos a Oaxaca ese piso se pone de lo más disparejo las reglas no quedan claras y se modifican internamente pareciera ser que con ciertas instrucciones a quienes estamos contendiendo ¿cuál es el riesgo? y lo termino diciendo muy rápidamente el riesgo es que de venir de una elección anterior a la presidencia municipal de Oaxaca estar bien posicionado pareciera ser que lo que se quiere es colocar a quienes no están tan bien posicionados y le termina el PAN en este tipo de decisiones trastocadas haciendo el caldo gordo a quienes no queremos que regresen porque sabemos que no van a ser mejores gobiernos ya vemos de esta forma ¿hubo cochinero o una gandalle dentro de la presidencia nacional? desafortunadamente no podemos verlo de otra manera o sea ya lo han comentado mis compañeros la situación que realmente preocupa y esto también hay que dejarlo muy claro es que si algo procuramos si algo queremos es precisamente que el PAN sea lo que siempre ha sido como reflejo de un partido político que representa a la sociedad un partido político que respeta y hace respetar las normas las reglas y por ello poder ser verdaderamente digamos el que lleve a buen término las buenas causas que una sociedad requiere para poder ser gobernado y es imposible simple y sencillamente como ya te lo manifestaron ellos que esto se dé cuando de manera interna se juega cuando no hay certeza cuando no se cumple con la legalidad además no estamos hablando de cosas que son desconocidas para nadie es un manejo de la misma normatividad el hecho y también creo que y coincido aquí con Paco no es la obsesión por una candidatura no es el hecho de que yo quiero ser por encima del otro no es el hecho de cumplir vamos como ya también lo decían vamos hablando de un piso parejo en donde hay una certeza donde haya un principio de equidad que se cumpla a cabalidad y esto no es posible cuando de entrada existe una normatividad existen unos estatutos y los quiero usar a mi modo a mi manera cuando además de una forma también pues por demás inclusive con las más malas mañas que hemos criticado por años de otros partidos de los cuales decíamos diferenciarnos a los cuales decíamos y criticábamos porque aplicaban ahora resulta que lo estamos haciendo y de la peor manera ¿cómo entender cada partido político cada militante de estas organizaciones tienen una ideología muy distinta? el PRI, PAN, PRD por mencionar los partidos más grandes ¿cómo entender en ese momento que el presidente del partido de la revolución democrática sea candidato a una diputación por el partido de acción nacional? digo son incongruencias muy grandes abismales hay que distinguir pues que por un lado se hace coalición y esa coalición está suscrita y se está respetando y a mí me parece que puede ser una coalición ganadora el problema es que cuando quienes tienen derechos asegurados en el PAN los pierden por acomodos y porque las reglas dejan de estar claras ese es el tema que nosotros me parece tenemos en común hemos pedido reglas claras hemos presentado nuestros registros con base en esas reglas y a la hora de que se toman las decisiones las reglas cambian a modo de quien le conviene en lo particular y lo quiero decir con mucha claridad del presidente del PAN en Oaxaca que es Juan Iván Mendoza a él le han favorecido las reglas no porque las respetara desde el principio sino porque según lo que tres actores aquí de manera diferente en tres procesos diferentes constatamos es que hay reglas que se van cambiando a modo para él y los intereses que él exclusivamente quiere representar eso no sucedía en Acción Nacional y hoy desafortunadamente se está convirtiendo en la práctica cotidiana entonces si eso sucede ¿por qué no va a suceder que se le entregue un distrito del PAN acordado en la coalición al PAN a un presidente de otro partido en la coalición? o sea esto va descomponiendo de tal manera las cosas que de pronto se hace fácil llegar a esos extremos y además hay que recordar que Carlos Antonio Altamirano de ese hombre del que estamos hablando viene emana del partido de la revolución institucional pasa al PRD y ahora es abanderado del partido ahora viene siendo el candidato del PAN a mí lo que me pena mucho lo que me pena mucho es que este tipo de cosas que se hacen públicas y se publican a la sociedad civil las termina desalentando y el llamado a la sociedad civil es a que se fijen en las mejores personas y que voten por las mejores personas y los mejores partidos trataremos desde dentro de recuperar la calidad que teníamos para tener cara con que verlos ahí en la calle si la casa está tan sucia hay que hacer algo para poder limpiarla cuál es el mecanismo cuál es la salida que tienen ustedes en ese momento para inconformarse por la manera en que estos dos personajes pues llegan a postularse como candidatos a diputados hablando de Juan Mendoza Juan Iván Mendoza y de Ufrucina Cruzenes bueno en ese sentido como lo habíamos comentado hemos metido ya nuestros juicios de protección a los derechos políticos de los ciudadanos y pues vamos a esperar a que los tribunales pues nos den la razón porque realmente es la verdad la que nosotros abanderamos tenemos tenemos porque es una posición plurinominal o sea no vamos a un proceso de campaña entonces prácticamente tenemos de aquí al 5 de junio para que el tribunal decida quién va a ser el candidato de representación proporcional de acción nacional o en su defecto que vuelva a pedir que el proceso se repita que es en teoría lo que nosotros queremos o sea como repitieron mis compañeros no estamos diciendo ponme a mí pero sí dame un proceso justo ¿no? y bueno yo no quiero decir tu comentario de lo de Salina Cruz aunque es mi distrito porque es tu comentario te lo voy a respetar quiero comentarles Juan Iván Mendoza Reyes deberá dejar el cargo como presidente del partido de acción nacional digo perdón yo creo que yo creo que es muy claro o sea estamos hablando que él es el presidente ya no es el presidente en este momento porque pidió una licencia pidió una licencia en términos completamente fuera de la norma o sea esto es también un hecho se habla de que existe efectivamente unos nuevos estatutos avalados por la 18 asamblea del partido pero que fueron registrados recientemente este proceso electoral empezó en octubre del 2015 y estábamos desde entonces apegados a los estatutos y reglamentos que desde entonces nos rigen como partido y que además ante el INE también estaban como tal vigentes a partir de ese momento que empieza el proceso electoral las reglas son clarísimas quienes aspiraran a un puesto tendrían que haber renunciado un año un día antes por lo menos del inicio del proceso desde entonces él podía haber renunciado no había ningún problema el hecho no se llama Juan Iván Mendoza como persona sino la institución que de alguna manera intenta representar está infringiendo con las reglas inclusive si diéramos entrada al hecho de que existen nuevos estatutos en el tercero transitorio de estos mismos estatutos tienen muy claro la parte en donde dice que el proceso que se haya iniciado con las reglas anteriores tendrá que terminar con tales Permiso hacer una pequeña pausa regresamos de inmediato a auditorio tema intenso y además importante que usted lo conozca porque de aquí seguramente va a decidir por quién va usted a votar este 5 de junio hacemos una pequeña pausa esto es Espacio Ciudadano y hoy nos acompañan hombres y mujeres integrantes del partido Acción Nacional vamos y regresamos Chau!